No, 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 no. Que Dios la oiga. Voy a dormir. Buenas noches. ¿Suegra? No llores, suegra. Por favor, no lo haga. No es bueno para su salud. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice nada? No tiene de qué preocuparse. En serio, suegra. Está bien. Solo tiene un par de cuentas que saldar. En serio. Mentira. Cometió un delito. Sé que está en problemas. Se lo juro. No jures en vano. No jures porque no es verdad. Porque otra razón nos habría dejado así. Tu embarazada y yo enferma. Y nos abandonó las dos así nada más. Por el amor de Dios, dime qué hizo Mustafa. ¿Por qué huyó de esta manera? Son negocios. Ya se lo dije, suegra. Mi hijo no actuaba de eso. Gracias. 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 Vaya a dormir. Ahora debe descansar. No se preocupe más. Que descanse, suegra. Ayer. Que Dios te bendiga, hija mía. Y que les depare un buen futuro a ti y a tu hijo. Gracias. 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 Gracias.